Rechiflado en mi tristeza Puso calor en mi nido Fuiste buena Consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio juego de remanches Cuando vos, pobre, percanta Gambeteabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana la vida Te ríe y canta Los morlacos del otario Los tiras a la marchanta Como juega el gato Maula Con el mísero rato Hoy tenés el mate lleno De infelices ilusiones Te engrupieron los otarios Las amigas, el gabión La milonga entre magnates Quiero haberte pagado Y si alguna de las chicas sin querer Se había olvidado En la cuenta del otario que tenés Será cargada Mientras tanto que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Serán una larga fila En la cuenta del corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha dejado jugarse el pellejo Ayudarte en lo que pueda Cuando se llegue la ocasión 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 Gracias por ver el video.